canal bertoloto de cristo junto a la corporación haba padre tienen el agrado de presentarte la sección tu película en tres minutos hoy tenemos punto y aparte la película historia que te mostrará las dos clases sociales en la que vivimos por un lado podemos ver la vida de valentín y aline familia adinerada lleno de lujos y comodidades pero también lleno de fantasías mientras que por el otro lado está sergio y miroslava que viven en un barrio peligroso lleno de peleas borracheras amenazas un mundo violento llevado por el rencor y la ira pero con la coincidencia que estas dos familias comparten lo mismo que viven sin una paz verdadera lograremos ver que pasado el tiempo estas dos chicas embarazan valentín en su cobardía ve la manera de que aline aborte ya sea con pasillas o inyecciones pero sin éxito mientras que por otro lado en la convivencia de sergio y miroslava empiezan más fuertes los maltratos y demás situaciones caóticas valentín consigue el dinero para que aline sea un aborto quirúrgico exactamente es una decisión de los dos y por mi parte yo no quiero tenerlo me dieron la dirección de un doctor que se dedica a esto mañana te llevo y salimos del problema más vale así miroslava cansada de los maltratos que recibía decide escapar de la casa de sergio y vivir sola buscando trabajo y prácticamente sin comida hasta que llega el día del parto de miroslava justo el mismo día que aline se realiza el aborto miroslava sola y sin nada en el bolsillo intenta seguir adelante aline entra en una profunda depresión sin ganas de nada la mamá de aline se entera de la peor manera que su hija estuvo embarazada y que encima se hizo un aborto aurora amiga de aline empieza a visitarla cotidianamente compartiéndole el mensaje del perdón que recibimos de nuestro padre celestial con solo aceptarlo como nuestro señor y salvador aline decide aceptar a jesús en su corazón y hacerlo rey de su vida siento indigna de no importa lo que hayas hecho nunca me oyes nunca va a sobrepasar los límites del amor de dios miroslava también conoce a laura una señora que la ayuda mucho en esta etapa que vive ella y le muestra el amor de cristo llegando a que miroslava ponga a dios como dueño de su vida como si nacieras de nuevo jesús limpia todas tus faltas y empieza una transformación maravillosa en tu vida finalizar la película sergio ataca a laura para robarse al niño y venderlo mira lo que te trae vienen con ustedes, deje al niño, vayan a ir ayúdense pero gracias a dios la policía logra capturarlo y rescatar al bebé podremos ver el gran cambio en sus vidas miroslava consigue un buen trabajo donde puede llevar a su bebé además que asiste a una iglesia donde la ayudan espiritualmente y aline termina sus estudios y aconseja a otras chicas a que no aborten y busquen el verdadero amor que solo dios nos da mira la película completa en nuestro canal youtube Bertoloto de Cristo y no te pierdas de mucho más dios te bendiga gracias 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 gracias